¡Cómo hay hambre! Cuando regresemos, no se lo pierda. Tiene firma de autor, ahorita le platicamos. Así es un mejor programa. Tenemos invitados y hoy un juez. Es Región 4, pero parece más bien Lady Gaga. ¡Juez! A ver, ¡silencio! ¡Silencio! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Soy su juez. Y hoy tenemos a unos invitados de rechupete. Tenemos a Isa González, a Santiago Raimundo, a Vanessa Leiro y a Valentín Villafañe. ¡Me sueñe conmigo! ¡Sole, suele! Galilea es tu fan. Y ellos pasan en el 5. ¡Hasta el 5! A ver, acomódense hijos. Andrea, Roxana, Raúl y Eiza González. Ah, y también Valentín. A ver, de un lado. ¡Santiago! 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 ¡Santiago, Roxana! ¡Anedra, Roxana, 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 Roxana! ¡Valentín está acá! ¡Asenino, Luis! ¡Valentín está acá! Valentín, estás acá. Señor juez, apúrese, señor juez. Como que tiene agarrado el uyuyuy. Ahí voy, ahí voy. Como que tiene arrea. Es que yo, yo soy una persona mayor, hijo. Pues sí, señor, pero siento como que tiene... A ver, tú, ágale. Vas a decir esto y no puede decir esto, esto y esto. ¿Qué está tan difícil, hijo? Es un cuate que vive donde hace muchísimo frío. ¡Un esquimal! Muy bien. A ver, vámonos. Véngase, mi señorita, véngase. ¿No puede decir ni yo? Ok, a ver, le toca esto. Sí. Ajá, y no puede decir esto, esto, esto y esto. Ok, correcto. Venga, señora. ¡Ven a la atención, papá! ¡Ven a la atención! ¡Ven a la atención! ¡Ven a la atención! Es una... ¡Aca, acá! ¡Tesoro! ¡Para nosotros, tesoro! ¡No! ¡No, no! ¡Quiero que todos concursemos hoy! ¡Todos! ¡Aguien! ¡Todos! 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 ¡Lobos! ¿Qué es esta? ¿Una? ¡Vivas! ¡Seductora! ¡No! ¡Sella! ¡Bella, pero durriente! ¡No hay ni ni que... ¡Bravo! ¡Qué es esto! ¡Ven a la atención! ¡No! 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 ¡A ver, Reisa! ¡Vente! ¡Vas a decir esto! ¡Es la 27! ¡No puede ser! ¡No puedes decir esto, esto, esto y esto! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Se la quiere comer un lobo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Mira! ¡Vas a decir esto! ¡Pero no puedes decir esto, esto y esto! ¡Está difícil! ¡No cierro! ¡Está difícil! ¡Venga! ¡Muy bien! ¿Es su personaje? ¡No! ¡No! ¡Es una cosa! ¡No quiero ver colores! ¡No! ¡Alcoriris! 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 ¡Mira Dios! ¡Mira los colores! ¡Mira los 27! ¿Qué soy? ¡Un tesoro! ¡Ok! ¡A ver! ¡Astúenos! ¡Astúenos! ¡31! ¡Esta! ¡No! ¡Esto! 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 ¡Anda Roxana! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Joxy! ¿Quiénes son los héroes en una guerra? ¡Hay muchos! ¡Los soldados! ¡Los soldados! ¡Ah! ¡Eres grande! ¡Vamos! 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 ¡A lo mejor! Ok, quedaron 3, empates, 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 empates. ¡Cállense, cállense! Ahora sí, a ver, pásale mi hijita Eiza, pásale Santiago, Ganesita y Valentín. Ahora sí, platíquenos que vienen a promocionar su nuevo disco y que les está oyendo muy bonito en la serie. Eso, totalmente, estamos presentando la serie que se llama Sueña conmigo y vinimos a presentar nuestro disco, el primero de la serie, que tiene 12 canciones, que tiene desde reggaetón hasta baladas, pop, pop, rock. Y ya está a la venta, estamos ahora al aire por el canal 5 a las 5 de la tarde, de hecho hoy vamos a tener una firma de autógrafos con todos nuestros fans. En Parque Delta a las 5 de la tarde vamos a estar nosotros cuarto, cuarto, ¿eh? Nosotros cuatro, el cuarto para las 5. Y muy contentos, la verdad es que es una novela con mucha música, con mucho baile, tenemos unos villanos increíbles, ¿verdad? Verdad. ¡Qué bueno! Se portan muy mal, se portan muy mal. Se van a divertir, van a bailar, van a cantar, se van a divertir mucho con nosotros. Muy bonito porque a mí sí me gusta el reggaetón, aunque no lo crean. A ver, un aplauso para los chicos. Muchas gracias a las 5, a las 5, nos vemos. A ver, Chemita, ¿a dónde nos vamos? Mi hermano, mi Lady Gaga, niño, chamaco. Oiga, señora hermosa, viene, por supuesto, esta pareja, vamos a estar en...